Canal 6 TV Con motivo de concientizar a la población del municipio de Ixtapaluca, ante una evacuación por sismo, personal de bomberos y protección civil, realizaron un simulacro en el edificio anexo del DIF municipal, ubicado en la unidad habitacional Los Héroes. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nosotros detectemos si ustedes necesitan algún curso, algún taller, y empecemos a trabajar con ustedes para que se conviertan en primeros respondientes ante un fenómeno perturbador. También le pedimos la cooperación a las personas que nos visitaron, les agradecemos por esa cooperación, por estar trabajando con los responsables de este inmueble. Este tipo de simulacros se han estado implementando durante todo el año en diferentes sectores de Ixtapaluca, ya sea escuelas, edificios de gobierno, mercados, entre otros puntos, priorizando en todo momento salvaguardar la integridad de los ciudadanos en caso de un temblor. Así lo destaca Mónica Cristalina Romero, encargada del DIF. Y en este caso para mí fue muy importante tener el taller de evacuación del sismo, porque recordemos que en septiembre pasado fue un sismo de una gran magnitud, y estuvimos aquí, entonces hay que saber cómo tenemos que ayudar a la gente para que haga una buena evacuación, y no ponernos, en este caso, pues con nervios. En próximas fechas se estima que también se lleven a cabo talleres de prevención en los que se abordan temas como qué hacer ante fuga de gas, cómo tener un plan familiar en caso de emergencia, y saber cómo realizar una evacuación. Para mayor información, usted puede acudir a la Unidad de Protección Civil y Bomberos o llamar a los teléfonos 5974-4848. Reporto para Canal 6, Uriel Rivera.